Ahí está. Gilda, espero que cuando llegue este video se encuentre mejor, se ponga contenta. Estamos en el comedor nuevo, cocinamos a la noche. Yo, la Sonia, Noelia y la Mari. Tenemos 85 chiquilines. Espero que algún día pueda darnos una vuelta. Que la traigan, que sea un ratito. Que venga. Y estamos muy agradecidas porque gracias a usted tenemos esto. Y ya sabe a quién, que no se lo nombro. Pero estamos contentísimas, estamos en un local hermoso, hermoso. Bueno, Gilda, nada más. Espero que estés mejor.